El otro día empecé a hablar de Hassel y Podemos. Hice un vídeo que tenéis por aquí. Y hoy voy a hablar de disturbios en Barcelona. ¿Cómo explicar todos estos disturbios que ocurren en Barcelona, Madrid, Bilbao y grandes capitales españolas? Pues muy fácil. En este mundo hay dos tipos de personas. Sí, sí, por mucho que lo penséis, no es tan complejo. Hay dos tipos de personas. Los trabajadores y los mangantes. Mangantes, también conocidos como perroflautas, que son estos jóvenes que en vez de trabajar prefieren salir a la calle con un perro a una esquina, tocar una flauta, bastante mal por cierto, para que les den limosna porque no están a gusto con el sistema capitalista, el estado opresor, etc. Estos jóvenes, que podían estar trabajando, pero claro, esto de sudar es un gran esfuerzo, y estar ocho horas en un local, pues también, ¿no? Ellos prefieren estar al aire libre, con su perrito, disfrutando del sol y haciendo el tonto con el flautín. Bueno, pues estos son los que se dedican, como no tienen dinero para tener propiedad privada, ocupan locales, lugares para dormir y hospedarse, ¿no? Y hacen hogueras en el suelo y luego se incendian algunos. ¿Y por qué digo yo todo esto? Esto es muy fácil y evidente de ver. A ver, y no quiero decir que los trabajadores sean todos de derechas. O sea, sí que hay gente que, los empresarios, Amancio Ortega, que por cierto es muy criticado y demás, gente que trabaja y crea dinero, industria en este país, son catalogados de derechas. Pero con trabajadores también englobo a ese autónomo que igual es de izquierdas, y ese que tiene una tindecita, un bar. La gente que trabaja, o sea, nadie que trabaje y que sepa lo que cuesta llegar a fin de mes un autónomo, un obrero, se dedicaría a destrozar su casa. O sea, tú puedes, vamos, ya sé que la gente de izquierda, de extrema izquierda, sobre todo, es muy tonta. O sea, para salir a la calle con una algarada de estas hay que ser muy tonto. Muy tonto, y te lo explico ahora porque este chaval que quemó un contenedor, yo creo que no estaría tan loco de tirar su ordenador por la ventana, o de destrozar su televisión, o su equipo de música, o su cama, o de tirar la nevera de su casa por la ventana o destrozar la lavadora. Nadie destrozaría algo que es suyo, ¿no? Nadie que estuviese cuerdo, porque sabe que, seguro que quiere su equipo de música, su monopatín, sus posesiones, sus discos, sus juegos, lo que tenga. Porque seguro que esa persona tiene unas posesiones en su habitación y no le gustaría que nadie se las destrozara. Sin embargo, esta persona sale a destrozar las posesiones de otros por ahí. De alguien que podría ser su padre, si su padre trabajase y tuviese una tindecita, o de si su padre trabajase y tuviese el bar de la esquina. Flaco favor, y no creo que le guste a nadie que ha tenido un bar, no sé cuántos meses está cerrado, que vengan cuatro mangantes por la noche, tapados, enmascarados, porque claro, hay que ser cobarde, ¿no? Para que no te reconozcan, porque esto no lo saben hacer la cara, porque saben que hacen mal y que tendrían que pagar por ello, ¿no? No creo que ninguno de estos destrozase el bar de su padre rompiendo las mesas, o las ventanas, o los escaparates del bar. Sin embargo, esta gente son tan tontos y tan absurdos que destrozan lo que es suyo. Porque el mobiliario urbano es de ellos. Bueno, es de ellos, es de quien lo ha pagado con los impuestos. Claro, si partimos de que son, si fueran trabajadores autónomos que tienen un negocio y tienen que pagar impuestos, me imagino que no destrozarían algo que es propio. Y el banco ese del parque, la papelera, la farola y el contenedor de basura, lo hemos pagado entre todos. Y el furgón de la policía, el furgón de la policía es tuyo y mío, es todo nuestro. Y el asiento ese del parque, o la fuentecilla de la calle, es tuya. Porque es tuya del obrero de izquierdas y del empresario de derechas. Porque gracias a los impuestos que paga toda esa gente, se dota a las calles de esas infraestructuras. Tanto contenedores de basura, como papeleras o bancos para sentarse los ancianitos en el parque. Como nadie que supiera que eso es suyo lo destrozaría, estamos ante o alguien que no trabaja, no ha dado palo al agua en su puta vida, o alguien que es tonto. En estas dos. No sé cuál de todos, o ambas, serán la gente esta que crea disturbios en Barcelona. Por cierto, en Barcelona, 750.000 euros hay despronto lo que de momento había tasado valorado en destrozos en tiendas, Nike, etcétera, escaparates, o sea, propiedad privada. Y no me imagino a ninguno de estos álborotadores destrozando el bar de su padre. Si tienen un padre que tiene un bar y que apenas llega a fin de mes, no creo que les hiciera ni pizca de gracia que viniese un niñeto y le rompiese el escaparate y le ocasionase pérdidas para hacerle quebrar el negocio, ¿no? Si fueran razonales. Bueno, aparte, el Ayuntamiento de Barcelona había cifrado en 900.000 euros. 1.500 millones de pesetas. Sale pronto, ¿no? Y estas cifras se incrementarán. Entre contenedores de basura, quemados, adoquines arrancados, etcétera. Como al final no va a pasar nada con esta gente... Yo, ¿qué haría para impedir lo que ocurre en Barcelona? Pues si policía no hay suficiente... Yo, además, no llevaba a la policía a pelotas de goma, no. Bueno, haría la policía que tuviera que hacer lo que tuviera que hacer para defenderse. Y no para defenderse, sino yo engrilletaría y detendría a toda esta gente. O sea, al pillar. Si no hay suficiente policía, mosos, guardias civiles en España, que se saque al ejército a la calle. Y no de pegarles de porras... No, no, no. Rodearles, detenerles, engrilletarles, esposarles y llevarles a comisaría. Detenerles a todos. A todos los que han creado disturbios o algarada. Esposarles. Meterles en el calabozo. Ficharles. Y al día siguiente... Yo me saltaría todo el procedimiento judicial. En serio. Ni juez... ¿Qué les pondría? Yo haría como los TVOs. Les pondría una bola de estas de hierro, engrilletada al tobillo. Y les sacaría el día siguiente a las calles de Barcelona. ¿A qué? Pues... A limpiar las calles. Sí, sí, no. Yo les pondría a todos, a todos los que quemaron y causaron destrozos, a limpiar lo que destrozaron. A quitar los contenedores incendiados, a limpiar las aceras, a reparar... Les pondría allí trabajando ocho horas al día. Sin sueldo. ¿Que se estima que los daños en el mobiliario urbano de Barcelona son de 900.000 euros? Pues obligaba a toda esa gente detenida a trabajar, pues si les ponemos un salario de 1.200 euros al mes, hasta que se completasen entre todos, todos los daños causados, todos los daños causados. Si tienen que estar trabajando dos o cuatro años gratis, que trabajen. Trabajos sociales, pues... Limpiar jardines, limpiar basura, barrer calles... Y yo al día siguiente es que les mandaba a todos los comercios, con la herramienta necesaria, a limpiar los cristales y a reparar todos los daños destrozados. Yo les ponía allí, como las escuelas-taller, en el suelo, a reparar todos los adoquines esos que han arrancado y tirado y lanzado a los policías y volverlos a colocar en el asfalto, en el adoquinado. Yo creo que así, solo con esto, no hace falta ni penas de prisión, ni luego declaras insolventes, ni cárcel, ni... No, no. Trabajos sociales. ¿Cuántos daños, cuántos destrozos has causado? Pues, esta persona a trabajar tantos días reparando y hasta que cumpla compense a la sociedad de todos los daños causados. Porque yo, yo, como trabajador, como autónomo, no tengo por qué pagar con mi dinero y con mis impuestos lo que cuatro chiquillos han destrozado en Barcelona. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.